La estabilidad de cada quien acá creo que depende también según de nuestro desempeño, porque pues bueno, a un huicio vamos y es allá verdaderamente que nos toca defendernos y cada quien defender su puesto o su cupo acá. Lo que ellos no contaban era que ahora van a haber dos eliminados, que puede ser que dentro de esos dos eliminados puede que vaya uno de ellos enredado. Entonces ahora sí dicen tenemos que meterle, vamos con toda, porque claro, es algo que les beneficia a ellos también. Yo también quería decir, o sea, que independientemente de las indiferencias que podamos llegar a tener acá en el equipo, pues nada, tratar de llevar la fiesta en paz, tratar de no pelear como tú lo dijiste, Huaca, en cuanto terminó lo del juicio y poder terminar acá con un buen sabor de boca, irnos con una... Ya estamos de bajadilla. Sí, ya estamos en lo último. O sea, y creo que si todos ponemos de nuestra parte, o sea, no estoy diciendo que todos nos abracemos y nos besemos, pero pues podemos llevar la fiesta en paz y tratar de dar lo máximo e irnos con una buena experiencia y un buen sabor de boca. Así es. Y yo voy a poner de mi parte para eso. Claro, yo también. Sí, y para que salgan, la verdad, como dices tú, como van a ser de seguro más nominados, que salgan de aquel lado y ya no es... Claro. Así es. Y creo que estuvo muy triste ver como puras panteras literalmente en el duelo. La primera vez que nos pasó eso. La primera vez que pasó. Si vamos cuatro a nominación, yo espero en Dios que Alba y Huaca avancen y yo llevarme uno de estos enredados en este duelo, porque lo haría feliz por Adolfo.